... ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de los Servicios Informativos de la Pública. Vamos ya a ver lo más destacado de las últimas horas. Arrancamos. La operación de la Udico en el velero atracado en el puerto deportivo se ha saldado hasta el momento con la incautación de casi 700 kilos de hachís y 5 detenidos, 3 británicos y 2 ceutíes. La investigación sigue abierta y bajo secreto de sumario. La operación llevada a cabo por la Udico en el puerto deportivo ceutí se ha saldado hasta el momento con la incautación de casi 700 kilos de hachís y 5 detenidos, 3 varones británicos y un hombre y una mujer de Ceuta. Los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado llevan varios meses en esta investigación sobre el narcotráfico en embarcaciones de recreo, una investigación que sigue abierta y bajo secreto de sumario. Este fin de semana se llevó a cabo un operativo especial para pillar infraganti a los detenidos cargando el barco Sea Horizon III con droga. La operación arrancaba a última hora del viernes con una primera intervención en la que se arrestaba a los 5 detenidos y se incautaban casi 200 kilos de hachís en el momento que estaban siendo cargados en el velero tras ser trasladados desde un vehículo. Registro que arrojó el hallazgo de unos 400 kilos de hachís más ocultos en dobles fondos practicados al velero. Los 5 detenidos continúan en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía a la espera de pasar a disposición judicial este domingo o mañana lunes. Y continúan las reacciones a la devolución a Marruecos de los 116 migrantes que asaltaron la valla fronteriza la semana pasada. El MDIC aplaude estas actuaciones, eso sí, siempre y cuando se cumpla con la ley y se respeten los derechos humanos. Además, los de Fátima Mez exigen mayor implicación de la Unión Europea en el drama de la inmigración. El MDIC defiende las devoluciones a Marruecos de migrantes que accedan a España como la llevada a cabo hace unos días, siempre y cuando se cumpla la legalidad y se respeten los derechos humanos. Si existen fórmulas legales que creemos que es lo que se ha hecho, a fin de cuentas cumplir con la ley a la hora de realizarse las devoluciones que se han llevado a cabo en nuestra ciudad, y como digo, siempre y cuando lo permita la legislación, siempre y cuando se atiendan todos los criterios normativos de respeto a los derechos humanos de la asistencia que supone y que se da, además a todas las personas migrantes que llegan a nuestro país, entendemos que si es viable hacerlo, hay que hacerlo. La formación localista tiene claro que el drama de la inmigración es un problema global y pide más implicación de la Unión Europea. La migración es un drama que vemos a diario, obviamente nuestra ciudad como ciudad fronteriza que es y España como país que nos soporta y la Unión Europea, pues precisamos de una mayor implicación por parte de la Unión Europea que suponga una actuación en los países de origen y también necesitamos de mayores y mejores recursos en nuestra ciudad. Del mismo modo, los de Fátima Mez reprueban los intentos de entrada en el país de forma violenta y pide más medios para la Guardia Civil. No podemos consentir que se pretenda acceder a España de forma violenta como se ha realizado, no podemos consentir que nuestra Guardia Civil, que está además bajo mínimo en nuestro perímetro fronterizo, tenga que sufrir ningún tipo de agresiones ni de lesiones y reprobamos ese tipo de actuación. Pues medio centenar de asociaciones cuestiona la legalidad y la moralidad de esta actuación. Estas entidades, entre las que se encuentran Caritas, Asociación por Derechos Humanos de Andalucía o Caminando Fronteras y Convivir sin Racismo, han enviado un manifiesto al Ministerio del Interior en el que se critica duramente la forma de proceder en la devolución de los 116 migrantes y exigen al Ejecutivo Central que haga públicos diversos asuntos que justifiquen la legalidad de esta deportación. Medio centenar de asociaciones civiles, entre las que se encuentran Caritas, la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía o Convivir sin Racismo, han firmado un manifiesto en el que se critica duramente la devolución de los 116 migrantes. En el documento se señala que el acuerdo de readmisión de 1992, en el que el Ejecutivo Central basó su forma de proceder, no supone ninguna base jurídica distinta de la establecida en la legislación de extranjería para acordar el retorno de cualquier persona que se encuentre bajo la potestad de las autoridades migratorias españolas. Añade que el acuerdo firmado entre los reinos español y marroquí establece un procedimiento para la entrega que implica obligaciones recíprocas para las autoridades de ambos países, obligaciones cuyo cumplimiento ponen en duda a estas entidades, como que España se asegure de que los extranjeros deportados a Marruecos sean enviados lo antes posible a su estado de origen. Por todo ello, el manifiesto que ha sido enviado al Ministerio del Interior concluye que estas devoluciones en diferido representan una huida hacia adelante no solo por no respetar las garantías legales exigibles, sino también por suponer un paso más en la política de externalización de controles que tantos costos tienen en términos de derechos humanos. Además, exigen al departamento que lidera Fernando Grande Marlasca que haga públicas varias pruebas que demuestren que con esta actuación se ha cumplido la legalidad vigente y respetado los derechos humanos. Y volviendo a las reacciones políticas, Ciudadanos critica al Gobierno Central de afrontar esta problemática con improvisaciones y bandazos. La formación naranja dice que es inconcebible que sea Angela Merkel quien tenga que hacer de intermediaria con Marruecos para que acepte estas devoluciones y exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aclare el marco de desinformación sobre el que se ha tomado esta decisión. Dos días después de la devolución a Marruecos de los 116 migrantes, Ciudadanos ha salido a la palestra para criticar la política de improvisaciones y bandazos que a su juicio está llevando a cabo el Ejecutivo Central. La formación naranja exige al Gobierno de Pedro Sánchez que aclare en qué marco se ha activado el acuerdo bilateral firmado en 1992 entre España y Marruecos, en virtud del cual se llevaron a cabo estas deportaciones y también si va a volver a activarse. Además, Ciudadanos ha reprobado que Sánchez no haya respetado la tradición de que el primer viaje oficial sea Rabat ni que todavía se haya entrevistado con el rey Mohamed VI. Pese a la importancia que tiene para España mantener unas buenas relaciones con el país vecino ni tampoco haya reaccionado al cierre de la aduana comercial de Melilla. Los de Albert Rivera consideran inconcebible que tenga que ser Angela Merkel quien haga de intermediaria con Marruecos para que acepte la devolución de migrantes y exige al Ejecutivo Central que restablezca los acuerdos bilaterales entre España y el país marroquí que no se están cumpliendo y que trabaje para mantener el clima de colaboración entre ambos reinos. La Dirección Provincial del Ministerio de Educación acogerá este martes la adjudicación de plazas vacantes de interinidad docente para el próximo curso. Son un total de 370 plazas que, pese a ser un 10% más que en el curso anterior, no satisfacen a la Plataforma de Interinos Docentes de la Ciudad. La Dirección Provincial del Ministerio de Educación acogerá el martes y es el acto de adjudicación de vacantes de interinidad docente para el próximo curso. En total son 370 plazas, un 10% más que el curso anterior, pero que la Plataforma de Interinos de Ceuta sigue considerando insuficientes. Esperábamos más. La última noticia eran 500 alumnos más. Entonces esperábamos que ante el aumento del cupo de alumnos también hubiera un aumento del cupo de profesores. Que se le ha echado un poco el tiempo encima y han querido sacar este inicio, pero el día 28, que es cuando verdaderamente se reparten las vacantes, esperamos que haya más vacantes. 370 vacantes repartidas entre primaria, secundaria, formación profesional, escuela oficial de idiomas, orientadores y audición y lenguaje. La Asociación de Interinos esperaba, como mínimo, otras 30 vacantes más. 400, una cosa así. Por ejemplo, en primaria, que es lo mío, calculo necesario unas 7 u 8 más, mínimo. Más que nada porque hay colegios que siguen teniendo, además está reconocido, más de 25 alumnos por clase. Y eso no ha lugar, estamos fuera de ley. Tampoco están conformes con la fecha en la que se va a celebrar este acto de adjudicación de plazas, solo unos días antes del inicio del curso. Excepto Murcia y Ceuta, el resto lo sabe con un mes de antelación. Y aquí nos lo han comunicado el 24, a las 8 de la tarde, que es viernes, y la adjudicación es el 28 martes. O sea que tenemos nada. Mientras que los otros ya han podido, incluso ahí sabes, en Andalucía yo sé que sabes ya los destinos desde finales de julio. O sea que tú ya sabes a dónde vas, si te tienes que mover te puedes desplazar, en fin, planificar un poco. Pero en esto de la interinidad es que no se puede planificar nada. La sexta edición de la Unparty culmina esta tarde con la entrega de premios. La organización repartirá desde las 4 de la tarde 3.500 euros entre los ganadores de las diferentes competiciones. La pasión por el mundo del videojuego sigue emanando de los teclados y los mandos pertenecientes a los 130 inscritos al evento que ha organizado la asociación Septem Frates. Aunque sean más chicos que chicas, nosotros también queremos incentivar la participación femenina porque ya te digo, en Septem Frates somos tres chicos y tres chicas, no puede haber una organización más mixta. Así que siempre incentivamos la participación femenina porque también queremos ver mujeres que hay, que les gusta también el mundo de los videojuegos, pero no se adentran mucho en este tipo de eventos. Poco a poco queremos incentivarlos más y que les lleguen a perder el miedo. En esta cita los jugadores pueden permanecer 24 horas en el recinto polideportivo y disfrutar de las diferentes pruebas a las que se inscriben, aunque disponen de zonas de descanso para despejar la mente y recuperar las manos tras las intensas partidas frente a los ordenadores y videoconsolas. Pues básicamente tampoco es muy complicado. Básicamente te quedas aquí los días que son la actividad y se van organizando torneos. Siempre hay algo que si a lo mejor hay una actividad de VR, por ejemplo, o hay un torneo de FIFA, entonces tú puedes elegir o te quedas en tu zona jugando o te vas a ver los torneos porque los torneos los puede ver todo el mundo. Entonces ya dependiendo, si tienes hambre o quieres beber algo, está ahí el restaurante, las duchas y eso, así que es así. Tampoco es muy complicado. Algunos de ellos se han inscrito por primera vez. En total se repartirán 3.500 euros de premio entre las sucesivas competiciones. Cuatro días de torneo que sirven al mismo tiempo para jugar y pasar momentos de convivencia. Vamos ya con la información deportiva. Decepcionante debut de la agrupación deportiva Ceuta en la nueva temporada. El conjunto blanco cayó en el estadio Alfonso Murubé ante el Arcos por 1 a 3 en su estreno liguero. Los ceutíes no tuvieron su día ante un rival que resultó letal a la contra y se llevó los tres puntos del feudo ceutí. Nueve meses y 27 partidos después, la agrupación deportiva Ceuta perdió en competición oficial. Nadie lo esperaba, pero el Arcos le amargó al conjunto blanco el debut liguero en la temporada 18-19 llevándose los tres puntos del Murube tras imponerse por 1 a 3. El equipo ceutino estuvo ni fino ni intenso ante un rival sólido que supo aprovechar los errores locales para llevarse la victoria. Juan Ramón Martín, que vio el partido desde la grada por sanción de la pasada temporada, apostó por el mismo once que cayó en los barrios en el último partido de la pretemporada con Borja en la medular y David Polaco en el lateral izquierdo, quedándose fuera de la convocatoria Dani Gallardo. El Ceuta tuvo esta primera oportunidad de David Kams a pase de Ismael. Pero pese a tener más posesión, los caballas no eran capaces de encontrar un resquicio en el entramado defensivo arcense. El arco se adelantó en el marcador en el minuto 37 en este rápido contraataque resuelto por Borja con este tiro cruzado que superó a Fermín en su media salida. El Ceuta intentó reaccionar sin éxito y el primer tiempo acabó con la lesión de Manu Lebrón, que tras un balón aéreo cayó mal al suelo y sufrió una fractura en un brazo. En la segunda mitad, Willy ejecutó este libre directo que detuvo el ex del Ceuta, Isi Jareño. El Ceuta pudo empatar tras este penalti cometido por Caballero sobre Ismael en el minuto 54. Willy lanzó la pena máxima y detuvo Isi. Juan Ramón arriesgó con un doble cambio. Perita y Chico entraron por Jaime y Willy. Otra internada de Ismael por la izquierda supuso el empate en el minuto 68. Su pase a David Polaco lo convirtió el jerezano de tiro cruzado en el 1-1. El incisivo Ismael remató fuera en esta otra llegada por su banda. Y en otro contraataque, en el minuto 75, el Arcos marcó el 1-2 tras este centro de Caballero desde la derecha que Legupín de cabeza mandó al fondo de la portería de Fermín. El Ceuta apretó en busca de una nueva igualada. Chico Díaz mandó fuera este centro de Dani Guerrero tras una jugada iniciada por Reina. Luego el Ceuta reclamó un penalti por mano de un defensor tras el remate de Dani Guerrero que el colegiado sevillano Santizo Álvarez no consideró voluntaria. El Arcos terminó de cerrar el partido con el tanto de José Antonio que había sustituido a Borja en una jugada rápida que sorprendió a la defensa ceutí. Los caballos acabaron el partido con malas sensaciones y una derrota que no entraba en los planes de casi nadie. Y Juan Ramón Martín terminó muy enfadado tras la derrota de su equipo en la jornada inaugural ante el Arcos. El entrenador del Ceuta se quejó de la falta de intensidad de su equipo ante un rival que puso más empeño para sumar los tres puntos. Juan Ramón recordó que en tercera división no se ganan los partidos con el smoking ni hay equipazos ni jugadorazos. El debut pues para mí muy mal muy mal resultado y muy mal el juego y la intensidad. Nos ha faltado intensidad y nos ha ganado un equipo que haya puesto más intensidad. Esto es tercera división. Hay que ponerse el mono de trabajo lo sabemos y hoy no nos lo hemos puesto. Hoy hemos querido jugar con el smoking. Así que esto es tercera división y hoy nos ha faltado totalmente intensidad desde el primero al último pasando por el cuerpo técnico hasta el último jugador hasta el último miembro del equipo. Así que o nos ponemos el mono de trabajo o esto es tercera división. Es cierto que hemos tenido momentos mejores en el partido pero ellos han utilizado sus armas han utilizado pues bien sus recursos han tenido tres contras tres ocasiones tres tiros a puerta tres goles esto es fútbol. Quizás esto pues nos ha hecho ver la realidad la realidad que en tercera división no hay equipazos ni hay jugadorazos sino no están aquí en tercera división el jugador que sobresale aquí no está en esta categoría está en segunda B mínimo o está en segunda A el equipo que es muy bueno no está en esta categoría está en superior categoría y nosotros tenemos cosas buenas y cosas que somos igual que los demás y si no ponemos la misma intensidad que los demás pues estamos a la misma altura y te gana cualquiera. La clave es el trabajo de los míos hemos preparado pienso que muy bien muy bien el partido durante no esta semana porque llevamos tiempo ya pensando en el Ceuta y bueno pienso que el partido ha salido como preveíamos un equipo muy bien notado técnicamente que juega muy bien a fútbol que tiene buen trato de balón y nosotros lo que hemos intentado es sorprenderle a la contra intentar conectar después del robo en línea de tres cuartos para salir rápido a la contra y creo que nos ha salido nos ha salido bien. Como les hemos contado el jugador del arcos Manu Lebrón resultó lesionado en el partido de ayer sufrió una fractura de cúbito y radio y una alusación de codo por lo que tuvo que quedarse en Ceuta e iba a ser intervenido este domingo en el hospital universitario. El futbolista arcense cayó lesionado al término de la primera parte tras un lance fortuito y tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al centro hospitalario. El club gaditano le dedicó la victoria en el Murube y también quiso aclarar que Lebrón no causará baja en la plantilla por esta lesión. Seguimos con la información deportiva el futbolista ceutí Anuar sigue contando con la confianza del entrenador del Real Valladolid Sergio González que no solo volvió a darle la titularidad en el partido de ayer ante el Barça sino que el centrocampista caballa jugó el encuentro completo. Anuar Mohamed primero como interior derecho y en el tramo final como medio centro Anuar tuvo una notable actuación y se mostró muy seguro en cada una de sus intervenciones. El Valladolid perdió ante el Barça por 0 a 1 con un gol de Dembélé después de que el VAR anulara al final por fuera de juego el que fue el tanto del empate para los blanquivioletas. Anuar de 23 años está pisando con fuerza en su estreno en primera después de haber logrado el ascenso con el Valladolid la pasada temporada. Este sábado el foco mediático mundial estaba en Zorrilla y entre los protagonistas este joven caballa que representa a Ceuta en la máxima categoría 21 años después de que Najin abandonará el Real Zaragoza. Y se la avanzábamos este sábado jarro de agua fría para el K4 femenino español en el que está la ceutisa Contreras. La embarcación llegó al Mundial de Portugal con la intención de estar entre las siete mejores del campeonato y las españolas finalmente no lograron acceder a la final de este domingo. Tras un año de preparación exclusiva para esta prueba toca reflexionar de cara a las opciones que pueda tener el equipo de conseguir dentro de un año el ansiado billete para los Juegos Olímpicos de Tokio. Gran decepción para el piragüismo femenino español en el campeonato del mundo que se celebra en Portugal. El K4 500 formado por la ceutisa Contreras y sus compañeras Sara Uzande Alicia Heredia y Begoña Lazcano ha quedado eliminado a las primeras de cambio y por tanto no estarán a final de este domingo. La embarcación española se hundió en su eliminatoria y ocupó el último puesto mientras que en la semifinal fue penúltimo. El K4 español ha estado varios meses preparándose intensamente para este campeonato del mundo en el que como declaraba esta semana su entrenador Jesús Buzón aspiraba a estar entre los siete primeros pensando en sus opciones de acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 su gran reto pero las españolas no tuvieron su mejor día y no pasaron ni a la final. Vamos ya a ver el tiempo para los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana lunes cielo nuboso con temperaturas que continuarán en torno a los 23 grados de mínima y los 29 de máxima el viento seguirá soplando de levante flojo. Y para el martes el cielo permanecerá poco nuboso o despejado con unas temperaturas que se mantendrán en torno a los 23 grados de mínima la máxima no va a superar los 29 y el viento seguirá soplando de levante. Ya tienen en pantalla la farmacia que está de guardia en el centro durante el día la farmacia Nieto que está en la calle Real número 39 y la farmacia de guardia en el exterior es la farmacia nueva en la avenida Reyes Católicos número 5. Y atención amantes del teatro porque Cultura pone mañana lunes a la venta las entradas para la obra Eloisa está debajo de un almendro de Enrique Jardiel Poncela que se representará en el teatro auditorio del Rebellín el próximo 21 de septiembre a las 9 de la noche esta es la obra más importante de Jardiel Poncela transcurre en la casa de los Briones que es un manicomio donde el recuerdo de un crimen del pasado ha enloquecido a una familia que no andaba muy bien de la cabeza ya de por sí las entradas cuestan entre 11 y 15 euros les dejamos con un vídeo de esta obra volvemos con más noticias de Ceuta esta tarde a partir de las 8 y media que pase muy buena tarde muchas gracias por acompañarnos adiós que si voy a llamarla así este va a ser el criado nuevo ¿no? pues por la pinta no me parece gran cosa que si lo es ah bueno por eso aquí lo que nos hace falta es gente lista ahí os quedáis decíais algo sí el que no decíais nada ah bueno por eso es que se llamará Rosalía no te局 a ver a ver y Gracias.